RCC Noticias, de última hora. Todos los pueblos, principalmente aquellos sectores más vulnerables, como es importante llevar adelante políticas en favor de la gente más necesitada. Por supuesto, también hablamos de la gran gratitud que tiene el pueblo paraguayo con la Argentina, que ha recibido a millones de paraguayos a lo largo de los últimos años. Y bueno, mirando para adelante, una agenda bilateral muy, pero muy nutrida. Por supuesto, aproveché la oportunidad para entregarle nuestro hoy consagrado poncho paraí de 60 listas, que fue reconocido ya por la UNESCO como Patrimonio Universal. Y realmente muy contento, se puso el poncho y le conté la historia de los artesanos de Piriehuí. Y realmente muy, pero muy agradecido por este ejemplo por parte del pueblo paraguayo. Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores.